La agrupación Maquineros Unidos por la Industria del Entretenimiento marchó del Ángel de la Independencia a la Secretaría de Gobernación para exigir el cese de los operativos en contra de establecimientos en donde funcionan maquinitas tragamonedas, así como el retiro de los sellos de clausura que autoridades federales han puesto por este motivo en sus locales de negocio. Los inconformes reclamaron que los casinos reciban un trato preferencial y denunciaron que los operativos se llevan a cabo de manera ilegal, ya que han comprobado que los aparatos tragamonedas, conocidos como maquinitas, cuentan con los pedimentos y el pago de aranceles correspondientes para operar de manera legal en el país. La agrupación de Maquineros Unidos argumentó que los operativos implican agresiones y saqueos porque las maquinitas son destruidas o no las devuelven a pesar de que presentan los documentos que acreditan su legal posesión. Los manifestantes demandaron una mesa de diálogo donde estén presentes autoridades de la Secretaría de Gobernación, en particular de la Dirección de Juegos y Sorteos para llegar a una regularización de la industria de las máquinas de entretenimiento. Los inconformes, que proceden de varios estados de la República, entre ellos Michoacán, afirmaron que de este trabajo dependen cientos de familias, por lo que en los últimos meses han tenido una merma importante en los ingresos de sus hogares. Pues mira, cuando nos recogen las máquinas no nos dicen nada, nomás se las llevan y es como un robo, no nos dejan ni un papel, no nos dejan nada, ellos nomás llegan, las cargan y se pelan, o sea no nos dejan nada, es como un robo, nada más entran a los locales y los tienen cerrados se los han abierto y se quitan las máquinas y se van rápido porque no quieren la presión de la gente, porque es un robo, no nos dejan ni un papel, no nos dejan nada. Los manifestantes improvisaron un templete para realizar un mitin afuera de las oficinas de la Secretaría de Gobernación, al tiempo que una comisión de 10 integrantes fue recibida para exponer sus quejas. Reporto para Noticieros Nuestra Visión, Antonio Aranda.